Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una conferencia más del ciclo de conferencias Comunicación e Interactividad en la Red. Mi nombre es Diego Salgado, soy profesor investigador de la División de Ciencias de la Comunicación y el Diseño en la UAM Coajimalpa. El día de hoy presentamos una conferencia más. Me acompaña para moderar la mesa el estudiante Luis Sedano, a quien cedo los micrófonos para que presente al ponente el día de hoy esta conferencia que hemos terminado, Creación de Propuestas y Operación de Estrategias Digitales. Luis, buenos días. Hola profesor, buenos días, muchas gracias. Bueno, el día de hoy les presento a la persona que va a hacer esta conferencia. Es Felipe Fernández, empezó como reportero en el periódico Reforma en el 2008. También ha trabajado en la oficina de prensa de Ecosés Aceitra. Actualmente elabora en Grupo Televisa, donde ha colaborado entre más de 50 proyectos, incluidos series, realities, novelas. Actualmente es uno de los encargados de la fábrica de sueños, en las cuales se encuentran producciones como Rubí, Cuna de Lobos, Mi Marido Tiene Familia. Vamos a hablarles de la creación de propuestas y operación de estrategia digital. Hola Felipe, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos, muchas gracias por la invitación, profesor Jaime. Pues bueno, como bien lo comentabas, pues sí, mi experiencia profesional empieza ya como por el año del 2008 como reportero del periódico Reforma y en el área de espectáculos es como mi primer acercamiento al mundo del entretenimiento. Y pues de ahí he pasado como por varios lugares más, la oficina de prensa de Ocesa, la oficina de prensa de Televisa y actualmente me desempeño como productor digital en el área de Televisa Digital. Les voy a contar un poco de cómo desde mi experiencia y desde mi punto de vista trabajamos o operamos las estrategias digitales para pues los diferentes productos y las diferentes marcas que integran al grupo Televisa. Preparé una pequeña presentación, se las voy a mostrar. Ustedes me dicen si pueden ver mi pantalla. No. Ahí está compartiéndose. A ver si. ¿Ya la pueden ver? Ya. Perfecto. Bueno, como les decía, yo estoy en el área de, en este momento en el área de Televisa Digital. Mi puesto es gerente de producción digital y de lo que nos encargamos en esta área es de crear y de proponer todas las estrategias de producción digital que van a ir acompañadas de algún lanzamiento en televisión o bien de alguna marca de grupo Televisa, como puede ser el Club América, como puede ser algún programa de televisión, algún reality, algún noticiario, incluso algún evento deportivo que se transmita a través de la televisión. Mi área se encarga de armar todas estas estrategias digitales usando, pues, todo lo que tenemos al alcance en la parte digital, como son las redes sociales, los sitios, las aplicaciones, el e-commerce, el e-marketing, las notificaciones a través de aplicaciones, etc. Toda esta llama de opciones que tenemos en el ámbito digital, pues, las utilizamos para tener un mayor alcance y para acompañar los lanzamientos y los estrenos en televisión. Como les decía, mi área se llama producción digital y los puestos que se desempeñan internamente, el puesto que desempeña la gente que trabaja conmigo se llama digital producer o productor digital. Un productor digital lo que hace es la propuesta y la operación de una estrategia digital que acompaña a estos productos que les comentaba hace un momento, a estos lanzamientos de televisión. Regularmente, en el área digital, existen como diferentes áreas, tanto en empresas como en agencias digitales, existen diferentes áreas internas que se encargan puntualmente de diferentes actividades para desarrollar esta estrategia. Nosotros, como productores digitales, somos los encargados como de darle forma a esa estrategia y de coordinar a los diversos grupos internos del área de Televisa Digital para hacer el planteamiento de la propuesta. Nosotros trabajamos con un área que se llama video digital. Video se encarga justamente de, les voy a poner un ejemplo, lanzamos hace poquito una telenovela que se llama Rubí, que es parte de un proyecto que se llama Fábrica de Sueños, donde se hace una especie de remasterización, por así decirlo, o de readaptación, mejor dicho, de las mejores telenovelas de la historia de Televisa. Si ustedes recuerdan, anteriormente las telenovelas eran muy largas, de 200, 300 capítulos, y actualmente como Televisa busca entrar como a estos nuevos mercados de targets más juveniles, y ha hecho estas series en tan solo 25, 26 capítulos, ¿no? Entonces, Rubí es una de esas series que Televisa ha lanzado recientemente, y nosotros lo que hicimos, o lo que hacemos regularmente con este tipo de productos, es reunirnos con el productor de televisión para conocer el tema literario, de lo que va a tratar la telenovela, quién va a ser el elenco que va a encabezar la historia, cuáles son los valores de producción que va a llevar esta nueva versión de televisión. Y una vez que tenemos todos esos datos, nosotros nos reunimos con nuestro equipo interno en digital y armamos esa propuesta, ¿no? La propuesta es un conjunto de acciones que van a ayudar a posicionar el producto en internet, ¿no? Como les decía, nosotros trabajamos con varios equipos internos en Televisa Digital. Hay un área que se llama Video Digital, Operaciones y Contenido. Esta área son los realizadores y son los camarógrafos. Ellos nos ayudan a coordinar todo el levantamiento de contenido en torno a esta estrategia. En la estrategia propusimos que los personajes van a tener una presentación para los diferentes canales o las diferentes redes sociales, YouTube, Facebook, Instagram. Ellos hacen el montaje de todo el set, se les da el llamado a los actores, se escribe el guión para que los actores digan la psicología de su personaje, se graba, se posproduce y pues tenemos ya finalmente nuestro contenido para las diferentes plataformas, ¿no? Aquí es súper importante mencionarles que cada plataforma social tiene su propio tiempo, su propio formato, ¿no? Ahorita, por ejemplo, en Instagram lo que estamos haciendo mucho son Instagram TV, que son videos cortos o videos largos en forma vertical, YouTube es video horizontal, también Twitter, también Facebook, ¿no? Entonces, es súper importante mencionar esa parte de tener como muy bien definido qué es el tipo de producto que nosotros estamos elaborando y cómo ese producto que nosotros estamos elaborando lo distribuimos a las diferentes plataformas de acuerdo al formato que nos piden. Eso es, por un lado, la parte de video. También tenemos un área que se llama Editorial Web. Esta área son básicamente un equipo de reporteros, de periodistas, que se encargan también de generar noticias en torno a este estreno, que se encargan de generar entrevistas, reportajes, fotogalerías. Arman una especie de paquete que ayuda justamente a consolidar el lanzamiento del producto en televisión, ¿no? De repente tenemos juices, notas informativas, entrevistas, todo alrededor del lanzamiento y alrededor de la serie y del producto que estemos en ese momento lanzando. Tenemos también nuestra área de social media. Nuestra área de social media es una de las áreas más importantes porque, pues, ahorita, como saben, las redes sociales son uno de los instrumentos más importantes que tenemos de comunicación, pues, prácticamente en todo momento, en todo el mundo y a cualquier hora, ¿no? Entonces, cualquier error, cualquier mal paso que tenemos en las redes sociales nos puede costar muy caro a nuestro producto, a nuestro lanzamiento. Entonces, es un área que debe tener como mucho cuidado y mucha atención al detalle en cuestión de la operación de la estrategia, ¿no? El área de social media se encarga también, pues, de publicar los contenidos que salen, los contenidos que levantó el equipo de video, los contenidos que genera el área editorial, generan también, pues, covers, timelines, mini videítos para cada una de las redes sociales invitando a ver el estreno o para el mantenimiento también de la historia, ¿no? También se encargan de generar y de producir todas estas, todos estos formatos en vivo que al público en este momento le gustan mucho, ¿no? En el sentido de, vamos a tener, justo con subir, hicimos que previo al capítulo en televisión hacíamos un Instagram Live y ese Instagram Live con algún actor del elenco nos platicaba de su personaje, de, pues, cómo le había ido en las grabaciones, anécdotas, detalles, etcétera. Y partiendo de eso, lo hacíamos media hora antes del capítulo, terminaba el Instagram Live y el actor invitaba al público a ver el capítulo, ¿no? Entonces, eso también forma parte de nuestra estrategia digital y de lo que proponemos a los productores. En las agencias les llaman clientes, internamente en Televisa, mi cliente es un productor, entonces, ese es como parte del servicio o parte de las acciones que nosotros proponemos y ejecutamos para las propuestas o la operación digital de una estrategia. También tenemos un área de analítica y de SEO, que básicamente son quienes miden nuestros resultados, quienes revisan si los objetivos se están cumpliendo en la parte de métricas, ¿no? También es muy importante, no soy un experto en analítica, ni tampoco soy un experto en cada una de las áreas, pero conozco de manera general y puedo como saber qué es lo que, cuáles son los puntos clave de cada una de las áreas para poder hacer una propuesta, ¿no? Como les decía, la parte de analíticas es quien nos mide, quien mide los resultados. Cada producto es diferente también. Hay productos que se miden en page views, en video views, en páginas vistas, en usuarios, en cantidad de personas en vivo, en algún evento que estemos transmitiendo en ese momento. Depende del producto y depende del alcance la parte de métricas, ¿no? Regularmente nuestro equipo de analítica hace una proyección de acuerdo a la cantidad de contenido que tenemos al inventario total, tanto del video como de notas como de fotogalerías, hacen una proyección que tenemos que ir cumpliendo semana por semana, ¿no? O sea, se lanza el producto, se lanza el proyecto y a la semana tenemos que llegar a 20 millones de páginas vistas, ¿no? Entonces, si el producto lo lanzamos el lunes y el miércoles llevamos 10 millones, entonces, pues, no vamos tan bien, ¿no? Entonces, hay que acelerar, ver de qué forma los editores crean más contenido, más noticias atractivas, justamente para llegar a las metas que están planteando nuestro equipo de analítica, ¿no? Que finalmente también es quien vela por la... Porque se cumplan los objetivos de los lanzamientos. Y, pues, nuestra área SEO, que es también un área muy importante en temas de buscadores y de optimización de los mismos contenidos, hay detrás de cada nota, de cada foto, de cada video, un equipo que se encarga de optimizar esos contenidos para que en las búsquedas a través de Google y de los diferentes buscadores, ahorita el buscador más importante que tenemos es Google, pues, sea como de los primeros... Esté posicionada en los primeros lugares, ¿no? Nuestro producto, ¿no? También ahorita, como parte del tema SEO, hay una nueva función en Google que se llama Google on Post, en donde si ustedes buscan cualquier show, cualquier programa que sea de su agrado, sale una especie de cart en el lado superior izquierdo de su pantalla, perdón, en el lado superior derecho de su pantalla, y es como la recopilación total de la información de ese producto o de ese programa, ¿no? Eso Google lo hace de acuerdo a lo que la gente habla en Internet y se va alimentando, pues, de justamente todo este contenido que se genera alrededor de cada uno de los productos. Por otra parte, también tenemos un área de tecnología, producto, se llama tecnología, producto, que son, pues, básicamente todos nuestros programadores, toda nuestra gente de sistemas que, pues, se encargan de todo el backend de nuestro proyecto, ¿no? Son quienes, son, por así decirlo, como los fierros que hay detrás de un sitio web, de una página, de una aplicación, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos esta área que es también muy importante y que nos apoya con todo el tema tecnológico. Y nuestra área de diseño, que también es, pues, el front, ¿no? El front de nuestros productos, la parte bonita, por así decirla, ¿no? Son quienes nos diseñan y quienes le dan color y forma a todos nuestros lanzamientos. También trabajamos con un área jurídica. Esto es súper importante también mencionarlo. Hace como 10 años, en la industria digital, no estaba tan implementado el tema legal, el tema jurídico. Era como que todo mundo creaba contenido, todo mundo subía el contenido de las diferentes casas productoras o los diferentes creadores de contenido. Y, pues, cada quien se adueñaba de esos contenidos, ¿no? Actualmente hay una herramienta que es una herramienta de Google que nos ayuda justamente a detectar quién está subiendo nuestro contenido a las diferentes plataformas, ¿no? Por ejemplo, si ustedes quieren subir una canción, una escena de alguna telenovela, pues, ustedes lo pueden subir a su canal de YouTube sin ningún problema, a su página de Facebook. Televisa ya no reclama los derechos, por así decirlo, sino que a través de esta herramienta que les comento de YouTube y de Google, automáticamente, si hay comercialización o si hay tema de derechos, Televisa reclama y tiene ese punto de comercialización y de ingresos, por así decirlo, ¿no? Esto sucede con las grandes empresas, con los grandes creadores de contenido. Es una herramienta que Google nos pone a la disposición de las empresas para justamente tener ese ingreso y que la piratería no esté al 100% en el área digital. También tenemos nuestra área de administración y presupuestos, que, pues, básicamente son los que nos dicen, tienes 10 pesos para ejecutar este proyecto y, pues, de esos 10 pesos no te puede salir, ¿no? Y, pues, hay veces en las que, pues, tienes que hacer maravillas con ese dinero que te asignan y hay veces también en donde, pues, el presupuesto es muy grande porque así lo requieren los productos y porque así, pues, puedes tener un margen más amplio de trabajo, ¿no? Y, por último, internamente también tenemos nuestra área de talento y promoción digital. Nuestra área de talento son los encargados o el punto de contacto con todos los actores, con todas las conductoras, las actrices, que es toda la parte de talento y de creativos de Televisa. Ellos son nuestro punto de contacto para armar toda nuestra estrategia, ¿no? Porque de repente usamos, sí, nuestras propias redes sociales, el propio ecosistema digital, pero también usamos las redes del talento, ¿no? Por ejemplo, del elenco que forma parte de Rubí, pues, todos tienen que subir una Instagram Story anunciando el estreno, ¿no? Entonces, nuestra área de talento es quien se encarga de hablar con los actores y casi, casi pedirles el celular y dame el celular porque tengo que subir esta Instagram Story anunciando el estreno de Rubí, ¿no? Entonces, por un lado, así es como funciona el área digital. Esa es como la parte ideal, por así decirlo, en donde están súper bien definidas cada una de las áreas, cada uno de los puestos y, pues, básicamente hay una persona asignada para cada una de las actividades, ¿no? En agencias, pues, a veces se trabaja de la misma forma, no siempre, pero, pues, a veces en agencias, a veces el editor web tiene que también hacer actividades de social media, tiene que saber de analítica, tiene que saber de SEO. O sea, no siempre es como, no siempre se trabaja de esta forma tan idónea, por así decirlo, ¿no? Entonces, si tienen dudas, preguntas, por favor, interrúmpanme. Tenemos unas preguntas ahorita, pero yo me gustaría dejarlas para el final. Es que siento que estoy hablando mucho y como que no hay interacción, pero bueno, yo me sigo. Ok, sí, gracias. Entonces, este, como les decía, este es el mundo ideal donde, pues, cada área tiene a su equipo de trabajo enfocado en sus propias actividades o en sus propias acciones, pero, pues, a veces no es lo ideal en otros lados, ¿no? O en empresas más pequeñas donde, pues, la cantidad de gente es mínima y donde, pues, un editor tiene que hacer la chamba de un community manager, de una persona de analítica, tiene que hacer SEO, también tiene que irse a grabar el video, tiene que tomar fotografías, ¿no? O sea, es complejo a veces, ¿no? El trabajar en agencias, pero, pues, bueno, creo que debemos de saber un poco de todo para poder especializarnos en algún momento en algo. Y, bueno, esta es la parte de Televisa Digital Interno con quien trabajamos y también interactuamos con otras áreas de Televisa en cuestión lineal. En cuestión lineal me refiero a temas de Televisión. Interactuamos con un área que se llama la Vicepresidencia de Producción. La Vicepresidencia de Producción son quienes se encargan de producir todas las telenovelas y los programas unitarios dentro de Televisión. Entonces, interactuamos con ellos justamente, como les decía al inicio, para conocer el brief de los proyectos y de los nuevos lanzamientos para proponerles y hacerles una propuesta de estrategia digital. Trabajamos con un área que se llama Nuevos Formatos. Esta área que se llama Nuevos Formatos es un área encargada sobre todo de las licencias y de los reality shows que salen en televisión y que, de la misma forma, nos reunimos con ellos. Son los productores de estos programas. Nos reunimos con ellos, bajamos un brief y, más bien, ellos nos dan un brief y nosotros les hacemos esa propuesta, ¿no? Esa propuesta digital. Trabajamos también con un área que se llama programación. Esta área de programación se encarga de testear las audiencias de acuerdo a las diferentes barras horarias de transmisión a través de los diferentes canales de televisión, ¿no? O sea, nos dan como ese panorama de a las 6.30 el target es de mujeres de tal edad a tal edad con tal o tal extracto socioeconómico, ¿no? También hay hombres de tal a tal edad y nuestro principal target es este, ¿no? Entonces, esa información también nos da un panorama a nosotros para saber cómo crear esa estrategia, qué tipos de contenidos le van a gustar a esa audiencia desde la parte digital también. Hay un área también que se llama comunicación, comunicación corporativa y relaciones públicas. Esta área básicamente se encarga de comunicar al exterior de Televisa todos los nuevos proyectos que se tienen, ¿no? Actualmente también comunicamos todo lo que hacemos en la parte digital para que los diferentes medios de comunicación retomen esa información y hablen de nuestro producto en sus plataformas, en sus periódicos, en sus programas de radio, de televisión, etc. Es un área también muy importante porque a través de ellos canalizamos toda la información que se tiene internamente y que, pues, nos ayuda a encontrar otras audiencias a través de otros medios de comunicación. Tenemos otra área que se llama imagen y publicidad. Esta área con la que interactuamos también desde digital se encarga de crear toda la propuesta de promoción y de publicidad en televisión. Ellos son los que se encargan de hacer los comerciales. Se les llama puntos de venta. Luego los puntos de venta que son los mini comerciales o los mini resúmenes o los avances que ustedes ven en la televisión. Ellos se encargan de hacer esos contenidos o esos productos. Y también se encargan, pues, de generar toda la campaña alrededor del estreno, ¿no? La campaña en espectaculares, en parabuses, en autobuses, en todos lados donde pueda haber un póster o un arte de Televisa. Ellos son los que se encargan de hacer toda esta comunicación. Hay otra área que tenemos que se llama servicios a producción. Ellos nos proveen de todo lo que es el equipo técnico para levantar un contenido. Como les decía, si tenemos que hacer una entrevista con Camila Zodi, ellos nos ponen el foro, las luces, la iluminación, las cámaras, la ambientación, el vestuario, el maquillaje, el peinado, el camerino, la comida, absolutamente todo lo que se requiere para un día de grabación con los actores. Hay otra área que se llama Protele, Administración y Música que básicamente trabaja muy en conjunto con nuestra área jurídica porque son los encargados de liberar los derechos de transmisión de nuestros contenidos y tanto musicales como de la obra literaria como tal. También trabajamos con el área de marketing de ventas que son el área que se encarga de vender todos nuestros productos y que se encarga de salir y buscar clientes que quieran anunciarse y que quieran sumarse al proyecto y ellos son básicamente los que enamoran a los clientes y los clientes son los que finalmente ponen el dinero para que este tipo de operaciones o este tipo de estrategia se puedan seguir generando. Y finalmente trabajamos con un área que se llama comercialización artística en donde si hay algún cliente interesado en sumarse a alguno de nuestros contenidos a través de algún actor pues ellos hacen la negociación para saber cuánto le vamos a pagar a los actores cuánto tiempo va a trabajar el actor cuánto tiempo nuestros contenidos van a estar disponibles en las diferentes plataformas digitales y básicamente es la negociación entre el actor y el área de ventas son temas de dinero. Y ya finalmente trabajamos también pues con todos nuestros digital partners que son Facebook, YouTube, Google, Twitter ahora TikTok pues ellos básicamente estamos en constante comunicación por todo el tema de la comercialización de nuestros contenidos y de la actualización en las diferentes herramientas que utilizamos pues todos los días, ¿no? Ellos son los que nos dicen ah, vienen vamos a lanzar este nuevo producto lo queremos testear con ustedes qué nuevos lanzamientos tienen para ver si nuestro producto es adecuado para lanzarlo con ustedes, ¿no? entonces es súper importante esta relación con los digital partners porque pues finalmente son ahorita pues los que están marcando la pauta en el mercado y son quienes también están apoyando pues la creación de nuevas tecnologías y de nuevos y de nuevas herramientas para el uso digital pues eso es básicamente lo que en este momento estamos haciendo en Televisa en la parte digital como ven son muchas áreas con las que interactúa un productor un productor digital y son muchas personas también a las que tiene a las que tiene que coordinar entonces es un trabajo realmente exhaustivo y es un trabajo de mucha atención al detalle y de mucho cuidado en el tema sobre todo en el tema de las redes sociales, ¿no? que son ahorita como nuestro medio de comunicación más importante ok creo que todavía falta alguna diapositiva o es todo pues es básicamente lo que les conté ahorita lo resumí pero o sea un productor digital lo que hace es recibir el brief de producciones ordina nuestro equipo digital y gestiona con las diferentes áreas internas y externas para que se ejecute la estrategia que se le propone a una producción o a un cliente y somos ese enlace ¿no? entre la producción de televisión y el equipo digital de la empresa somos también el responsable de todo lo que se proponga en esa estrategia se ejecute y se cumpla finalmente eso también eso también es eso también es como como importante todo lo que se le propone a un productor a un cliente en las agencias así se le se le conoce se tiene que cumplir en tiempo y forma y pues somos ese ese filtro o esa persona que vela para que se cumpla esa 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 estrategia ¿no? También pues gestionamos toda la la parte de promoción de estos mismos productos como como les decía hace un momento con nuestra área de de comunicación corporativa regularmente antes de 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 antes antes hace como todavía un un año los productores de televisión tenían mucho miedo de preestrenar sus productos en digital ¿no? Porque pues pensaban que si preestrenando el el capítulo uno un fin de semana antes de que saliera al aire en televisión pues la audiencia ya no iba a llegar a a televisión ¿no? Entonces uno de nuestros como mayores logros que que hemos este hecho dentro de la empresa es cambiar un poco esa esa visión del productor que en donde piensa que la audiencia digital compite con la audiencia con la audiencia de televisión entonces lo que hicimos fue hacer ese cambio ¿no? decirles préstanos tu 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 capítulo uno de estreno antes de que salga en televisión y seguramente la parte digital te va a ayudar a tener muchísima más audiencia en en televisión y lo lo hemos logrado los productores nos han abierto las puertas por así decirlo nos han entregado uno dos tres hasta cinco capítulos de de estreno antes de que salgan en televisión los tenemos en nuestras plataformas digitales y les ha ido bastante bien la conversación es muy positiva en redes sociales también el alcance que tienen es muy es muy grande de repente en un fin de semana podemos alcanzar hasta tres cuatro millones de reproducciones de un capítulo en televisión y la conversación se torna muy positiva en el sentido de que la gente empieza a decir ya lo vi ahorita aquí en mi teléfono celular pero lo quiero ver en la televisión entonces esa estrategia de lanzar antes el capítulo en digital y después ya en la televisión ha funcionado perfectamente en estas estrategias hay todavía productores hay clientes que no están tan convencidos de esta parte pero son productores que toda la vida han hecho televisión medios tradicionales y cuesta un poco de trabajo pero realmente ahorita los ojos de cualquier empresa y de cualquier agencia están puestos en la parte digital es nuestro gran campo de trabajo por así decirlo y pues listo no sé si tengan alguna pregunta ok tenemos dos preguntas de este lado de parte de Adriana la primera es los copies de las publicaciones los escriben entre un equipo o solo una persona lo hace depende 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 del producto y depende también pues del presupuesto como les decía regularmente te refieres a copies editoriales o a copies de redes sociales creo que se refiere a los copies de las redes sociales a los copies de las redes sociales regularmente hay un community manager asignado para cada una de las de las telenovelas o de los programas sobre los realities de lo que tenemos entonces esta persona justamente nosotros le damos el brief de lo que es el proyecto y ya con base en ese brief ellos se encargan de escribir esos esos copies esos copies creativos y pasan por un por un filtro que se llama que es nuestra área literaria en donde quien hace la propuesta del copy es el es el community manager y hace ese copy a nuestra área literaria y nuestra área literaria es quien da el visto bueno para saber si el copy va de acuerdo a lo que conlleva la trama de la historia entonces puede ser que lo escriba el community pero también puede ser que entre un equipo creativo puedan escribir esos copies en el día a día lo va escribiendo el community y ya cuando es un tema como más como más profundo pues si se hace ya un brainstorming para sacar pues estas diferentes ideas pero siempre pasa por un filtro que se llama que es nuestra área literaria para que todo vaya de acuerdo a lo que queremos mostrarle a nuestro público yo tengo una duda para complementar eso ustedes que tanta libertad tienen para justamente los copies o sea les piden como alguna línea que tan serio o si les dan la libertad de dejarlo a gusto de ustedes lo que les funciona en las redes sociales depende depende mucho del producto también hay productos como por ejemplo la rosa de Guadalupe en donde podemos tener una libertad creativa por el mismo formato del programa ahí hay como mucha como mucha libertad en ese sentido para los communities para los editores pueden usar cualquier emoji pueden usar cualquier copia etcétera pero hay otros productos que son pues más más cuidados por así decirlo en donde pues tenemos que seguir la línea literaria que establece el producto por ejemplo Rubí es uno de esos productos en donde pues se puede jugar con esta pues con esta con esta creatividad pero siempre enfocados en que lleva una línea literaria o sea sabemos que Rubí que la historia de Rubí es una mujer es una mujer bellísima pero todo el tiempo está todo el tiempo tiene una su psicología es una mujer ambiciosa entonces no podemos salirnos de ese contexto porque pues ya no iría tan tan a la par de lo que es la obra literaria ok a ver la segunda pregunta que tenemos es ¿tienen más interacciones por publicaciones pagadas o de forma orgánica? por ejemplo en Facebook o en Instagram esa es una muy buena pregunta regularmente en Televisa casi todo lo que hacemos es orgánico es orgánico y tenemos demasiado alcance en nuestras publicaciones orgánicas en comparación con con otros medios de la industria o sea no sé si Vitancom Score o la IAB tiene muchos estudios y tienen muchos rankings en donde Televisa de forma orgánica tiene muy buen posicionamiento respecto a sus contenidos y respecto a la cantidad de personas que nos siguen o que visitan nuestras plataformas entonces de manera orgánica tenemos un muy buen alcance y en nuestro page pues naturalmente eso se eleva ¿no? porque pues tiene un alcance más significativo por la cantidad de dinero que le pones a esos contenidos también no siempre todos los contenidos que generamos llevan page pero buscamos y tratamos que cuando el producto tiene una categoría premium si le ponemos ese page para llegar a muchísima más gente de la que llegaríamos orgánicamente ok perfecto y tenemos otra duda bueno dicen ¿por qué eligieron a Camila Sodi para ser rubí? me refiero a que si hay una intención publicitaria detrás de eso por su papel en la serie de Luis Miguel no necesariamente no necesariamente hay como una intención publicitaria yo creo que la gente de casting de talento pues busca a la actriz que pueda dar ese tono o pueda llegar a ese papel en el que están buscando entonces no hay intenciones publicitarias de hecho con Camila no se hizo ninguna integración comercial para el lanzamiento de Rubí ni en la parte digital ni en la parte de televisión entonces no hay detrás de eso ninguna ninguna intención publicitaria ni de comercialización ok aquí tenemos otra ¿cuál es el target de Rubí? el target de Rubí ¿dónde? ¿en digital o en televisión? en ambos pues regularmente el target de Rubí en televisión la mayoría o como el 70% deben ser mujeres de más de 45 años entre 45 55 60 años y de un nivel socioeconómico CID y en digital es más o menos el mismo estatus socioeconómico y deben de ser mujeres también en su mayoría no tengo el dato exacto pero deben de ser mujeres en su mayoría de entre 18 y 35 años lo que les decía hace un momento justamente las audiencias no se canibalizan entre la televisión y digital por eso es el éxito de nuestros preestrenos y por eso es el pues el gran boom de la conversación positiva de nuestros productos en la parte digital y que ayudan a generar mayor audiencia en el rating entonces ese es más o menos como nuestro target la mayoría si son mujeres y si son diferentes de diferentes edades de acuerdo a la plataforma ok perfecto tenemos bueno comentan aquí es que las edades es que las de esa edad presenciaron la actuación de Bárbara Mori y no confían en el papel de Camila Sodi por eso pregunto también cómo ayuda la parte digital al acercamiento al acercamiento al producto creo que se refieren como esta comparación de papeles y si ustedes hacen algo actualmente para destacar un poco más la participación de Camila Sodi y tratar de no hacer una comparación es lo que más o menos quiero entender esto no lo tendría que decir pero se los voy a contar justamente el tema de las comparaciones entre Bárbara Mori y Camila Sodi ha sido uno de los temas de conversación más relevantes o de mayor alcance en las redes sociales sin embargo eso ayuda también a la construcción de nuestro producto pero ayuda al lanzamiento de nuestro producto porque finalmente se está hablando de él pero desde la construcción de nuestra estrategia nunca pensamos en hacer un comparativo con las otras personas de fábrica justamente para evitar este este pues esta controversia en la conversación no lo no quisimos que fuera de esa manera para pues mostrarle a la gente que es un nuevo producto que es una nueva versión que es una nueva historia pero es una nueva historia respecto a los valores de producción si ustedes comparan la rubí de Bárbara Mori de hace 10 años no es la misma rubí de 2020 de Carlos Bardazano los valores de producción las locaciones las actuaciones son totalmente diferentes y tienen un tienen un gran valor de producción comparada con la de hace 10 años no digo que sea peor o mejor sino solamente son diferentes muy bien Felipe yo quería comentar alrededor de lo importante que resulta el trabajo en equipo en este caso estamos hablando de una pues de la empresa más grande de medios en México y en Latinoamérica sin duda esto bueno destaca la importancia de trabajar en equipo y de coordinarse como una habilidad profesional imprescindible más allá de tu conocimiento siempre tienes que estar dispuesto a trabajar con un montón de personas con distintos perfiles y a ese respecto yo quiero preguntarte sobre el manejo de tiempos como de cuánto tiempo estamos hablando el desarrollo de las estrategias con cuánto tiempo cuentan para dar un poco la visión de este otro ritmo en el que se manejan los medios esa es una muy muy buena pregunta realmente les voy a platicar de algo que me sucedió hace un par de semanas Televisa hizo hace dos años más o menos una serie que se llama El Dragón El Dragón que hizo una coproducción con una casa productora que se llama WS Studios y que hicieron coproducción la primera ventana de esta serie se lanzó en Estados Unidos en Univision la segunda ventana la plataforma en donde se lanzó fue en Netflix se tuvo en Netflix de hecho está ahorita en Netflix y hace un par de semanas me dicen El Dragón se lanza el 22 de julio de este año entonces pues obviamente nosotros no estábamos preparados para eso no estábamos preparados en el sentido de que pues las estrategias las empezamos a trabajar por lo menos entre tres y cuatro meses de trabajo cuando una producción está al aire y vamos trabajando a la par con con esta con la gente con el equipo de producción sin embargo con El Dragón como venía ya de otras ventanas hace un par de semanas nos dicen que se lanza y pues no teníamos absolutamente nada entonces fue como busca los derechos veamos qué es lo que podemos sacar qué tenemos detrás de cámaras y podemos hacer entrevistas entonces se generó alrededor de todo eso una estrategia y se propuso se autorizó pero al momento de checar la parte de derechos no teníamos los derechos en digital porque Netflix los compró entonces pues no íbamos a hacer ningún tipo de promoción no íbamos a hacer ningún tipo de actividad o de creación o de liberación de contenido en digital porque simplemente Netflix tenía los derechos hasta el 31 de octubre de este año entonces y nosotros subíamos algún tipo de material a las redes sociales o a las plataformas digitales pues nosotros realmente no íbamos a tener ningún beneficio respecto a esta operación sino Netflix se iba a llevar todo este trabajo ellos lo iban a capitalizar y lo iban a comercializar entonces pues no no teníamos absolutamente nada después nuestro equipo nuestro equipo jurídico pues ya se encargó algo de hacer esas negociaciones con Netflix nosotros pensábamos que ya no que ya no íbamos a hacer nada de digital en el tema del dragón y al final pues nuestro equipo jurídico logró hacer esa negociación y pues liberar la parte de derechos ¿no? entonces lo que regularmente hacíamos en tres meses lo tuvimos que hacer en tres, cuatro días ¿no? entonces de repente como dices el coordinar a mucha gente es un gran reto y también que la gente se comprometa eso es súper importante también ¿no? en el sentido de que al menos la gente con la que yo trabajo ahora en Televisa todos son muy comprometidos y todos se pusieron la camiseta y dijeron bueno pues si el trabajo de tres meses lo tenemos que hacer en tres días pues ni modo pero tenemos que sacar esa propuesta ¿no? entonces sí es importante el trabajo en equipo y sí es importante pues ver los tiempos porque realmente pues a veces te pasan este tipo de cosas que no tienes contempladas o que ya como en la operación del día a día pues dices voy a tener tanto tiempo para hacer ese planteamiento de propuestas y de repente te cambian absolutamente todo el panorama ¿no? y te piden el trabajo de un día para otro y pues tiene que salir porque pues así son los tiempos y porque así se operan los medios de comunicación ¿no? en la parte de televisión yo admiro mucho a la gente que hace que hace televisión porque si hoy necesitan montar un pueblo para hacer alguna escena pues la gente de escenografía la gente de administración técnicos y todo el mundo trabaja a marchas forzadas para montar ese ser y que se tenga el pueblo para armar la escena que va a salir al día siguiente en televisión ¿no? entonces si es muy importante esa parte del trabajo de trabajo en el mundo y a este respecto aprovechando digamos tú como productor pensando en este puente ¿no? porque estamos en esta conferencia con estudiantes que están ya a punto de regresar al mercado laboral y convertirse en unos profesionales ¿cuáles crees que son las habilidades en cuanto a capacidades profesionales personalidad deseables cuando tú integras gente a tu equipo tomando en cuenta que bueno estamos hablando de una empresa muy grande pero en todas las empresas chicas medianas se necesitan perfiles con habilidades como estas ¿no? que tengan la capacidad de integrarse al entorno digital que requiere pensar distinto claro mira yo el consejo que siempre le doy a todos los chicos de comunicación que me preguntan cómo fue llegar a Televisa o a los diferentes medios donde he trabajado siempre les digo antes de terminar de estudiar trabajen busquen algo que hacer en algún medio traten de involucrarse en el campo laboral de alguna forma antes de empezar ya a trabajar o de terminar de estudiar porque eso te da un panorama muy amplio de lo que es el campo de trabajo entonces como les decía yo empecé en el periódico en el periódico Reforma hace casi 12 años no sé si Reforma hacía un curso de verano en donde iban las universidades públicas y privadas y hacía una captación de talento y les daban un curso nos daban un curso donde podíamos aprender a ser periodistas entonces este fue como mi primer contacto con el mundo con el medio del periodismo o de la industria del entretenimiento entonces ese es como el consejo principal que les doy que ya desde ahorita si están ya en los últimos meses comiencen a a buscar en donde en donde trabajar donde involucrarse profesionalmente y pues tratar como de empaparse de todo lo que de todo lo que puedan aprender en este en esa empresa o en este campo ¿no? y como características lo que yo siempre busco en las personas es que sean personas propositivas que tengan un conocimiento general de lo que es el el campo y tal particularmente ahorita en esta área en este en este en este momento lo que busco es gente que como les decía al inicio yo no soy experto en analítica pero te puedo hablar de las diferentes métricas o de los diferentes alcances objetivos que genera una estrategia general los expertos son los las personas de marketing los chicos de mercadotecnia los que hacen la parte de números ¿no? pero conozco y les puedo debatir ciertas cosas no soy programador pero sí sé que es una html sé que es un un mock-up sé que es este sé cómo se maneja el una aplicación a nivel general no la programo porque pues eso requiere un campo de especialización muchísimo mayor pero por lo menos puedo trabajar y puedo debatir con este tipo de personas que son especialistas ¿no? yo creo que conocer un poco de todo en el campo digital nos ayuda a tener un panorama de lo que nos gustaría trabajar o de lo que nos gustaría enfocar o hacer esto que estoy haciendo yo ¿no? coordinar a todos estos equipos y que pues cumplamos las metas y los que ok creo que bueno hay una pregunta más que me gustaría no me gustaría dejar ahí al aire y nada más trata de ¿qué pasa si en las redes sociales el público termina odiando a un actor no su personaje al actor lo sacan de la producción o ¿cuál es lo que ustedes llegan a realizar si llega a haber algún tipo de problema con con algún actor como tal pues mira hace poco o sea yo no yo no manejo la parte de producciones lineales pero pues hace poco hubo un tema muy muy importante ahí en redes sociales de un actor de una telenovela que se está grabando actualmente en donde se le acusaba de misógino de machista a esta persona ¿no? entonces pues la decisión de la productora me parece muy acertada ¿no? en el sentido de que pues tuvo que prescindir de sus servicios y pues lo sacó de la telenovela por toda esta controversia y por toda esta conversación negativa que se generó alrededor de él ¿no? me parece que fue muy acertado porque pues también es una productora que siempre lleva como el estandarte parte de la de la mujer empoderada y de que las mujeres son independientes entonces me parece muy congruente lo que lo que hizo esta esta producción y también admiro lo que hizo porque este actor ya llevaba muchísimas escenas grabadas o sea grabar una escena en televisión requiere de nuevamente la coordinación de muchos equipos de trabajo de muchos servicios de mucho dinero también ¿no? y la productora se arriesgó y dijo pues no quiero a esta persona la verdad lo admiro por tomar esta decisión no quiero a esta persona y tuvo que volver a grabar todas esas escenas que ya estaban hechas con este actor ¿no? entonces pues requirió nuevamente un gran trabajo y un gran esfuerzo por parte de la productora bueno yo ya para ir cerrando pues digamos apuntaría el trabajo que se ha hecho en los últimos años en los medios digitales por reconvertir toda una industria porque a principios de este siglo o en los últimos años se hablaba mucho de la desaparición de Televisa y creo que ha sido todo un trabajo el reconvertir los formatos que ya habían probado éxito que ya tenían grandes ganancias pasarlos al formato digital acostumbrarse a estos debates a estas conversaciones en las que el público participa más y toma decisiones desde fuera ¿no? como esto que tú este ejemplo que nos ponen ya son las audiencias ya tienen la capacidad de tirar a un actor en días o en horas incluso ¿no? minutos hay un escándalo de estos entonces es un escenario digamos en el que la gente que nos formamos en la universidad pues lo hemos visto transformarse en el paso de los años y ha sido importante adaptarse y desarrollar nuevas formas de pensar la comunicación ¿no? y esto creo que no va a dejar de suceder de modo que vamos a tener que estar todo el tiempo abiertos a desarrollar nuevas estrategias a integrar nuevos conocimientos cada año las las formas en que los buscadores estructuran la información cambia cada año tenemos aplicaciones nuevas las audiencias se comportan de forma distinta entonces yo creo que más allá de las diferencias ideológicas que podamos tener con empresas como Televisa es interesante ver cómo están estructurando su cadena de producción pues para seguirle la pista ¿no? a las tendencias porque en cualquier medio va a haber la necesidad de desarrollar estrategias digitales Sí, claro totalmente hace hace 10 años yo te podría asegurar que Televisa no no volteaba a ver tanto la parte digital porque no lo consideraba una plataforma más relevante hoy en día es un área que tiene un presupuesto asignado que tiene más de 100 personas trabajando en las estrategias digitales y que finalmente ha ido haciendo un trabajo de concientización y de cambiar ese chip a los productores de la vieja escuela por así decirlo para que confíen en digital como una herramienta de apoyo a a sus estrenos así entonces sí totalmente de acuerdo es una es una es una oportunidad muy importante y justamente todas las empresas en este momento deben de voltear a ver la parte digital en este momento y también en este mismo contexto social e histórico hace poco platicaba con una amiga que es director en una agencia de marketing en donde me dijo justo con el COVID nuestros clientes se elevaron en 500% porque pues las marcas que no estaban pensando en digital buscaron la opción para seguir subsistiendo dentro de esta contingencia y la subsistencia es a través de los medios digitales no hay otra opción ay ok este pues bueno a mí me gustaría como retomar un poco la parte que comentas de creo que es muy importante al menos en esta parte de lo que es digital y en comunicación en general antes de ejercer como tal en el medio que sea o en la rama que sea de la comunicación creo que sí es muy importante empezar a aprobar un poco antes ya que a veces pues bueno creo que la escuela te enseña diferentes cosas pero lo que hemos visto aquí es que los medios que las empresas las agencias lo que sea se se van actualizando día con día entonces creo que es muy importante que todos los que estamos en esta carrera ya por finalizar como comentas sería muy bueno empezar a buscar campo empezar a ver en qué nos gusta y ver que a veces todo lo que nos enseñan es un poco diferente ya a lo que estamos viviendo hoy en día entonces si no tenemos nada más que agregar algún comentario de algunos compañeros no sé si tú uses agregar algo más ya para terminar pues no si tiene alguna otra pregunta pues yo encantado de contestarlo creo que no Felipe yo quería bueno antes ya para ir cerrando agradecerte tu participación creo que es muy valioso el tiempo que te tomas no es fácil yo les comentaba a veces abrirse cancha para regalarnos una hora y es muy ha sido un ciclo de conferencias muy nutritivo con gente que está en el medio está en el frente de batalla quería comentar sobre el tema del debate jurídico este es un debate que en México en las últimas semanas está arreciando por las reformas legales que se van a hacer alrededor del T-MEC el tema de derechos de autor pero ha habido ha habido un jaloneo digamos y lo toco además y lo subrayo por el tema de las responsabilidades que tienes como creador como productor a veces y de los efectos positivos o negativos que puede tener lo legal claro o sea por un lado ya para darte la palabra por un lado las implicaciones legales están pero también si tú infliges una norma y te tiran tu contenido pues se va al carajo tu estrategia entonces ahí platicanos un poco más de esta decisión de Teplevisa de ya no sancionar a la gente que sube su contenido por su canal ¿cómo ha sido este cambio? platicanos un poco alrededor de esto no es que no es que se haya tomado una decisión de ya no sancionar a la gente porque no se hacía o sea tú como usuario puedes subir a tu canal si te gustó la escena donde no sé Teresa deja a su mamá tirada en un hospital ¿no? te gustaba esa escena pues tú la subías a tu canal de Facebook o de YouTube y pues no pasaba nada ni siquiera Televisa tenía como esta capacidad en ese momento de reclamar esos derechos ¿no? como creador de contenido y la parte de derechos de autor lo que hace ahora Televisa es tenemos también un área interna que se llama reclamos reclamos en donde todos nuestros productos digitalizados están dentro de este sistema de identificación de contenidos ¿no? entonces si tú ya subes ahorita una escena de Teresa que te gustó y está dentro de este robot que ya tiene estos contenidos automáticamente el robot lo identifica y dice este no es tu contenido no te lo voy a bajar porque Televisa no me está pidiendo que te lo que te lo baje sin embargo si hay un tema de monetización o de comercialización detrás de ese contenido tú como creador de contenido no tienes derecho a recibir monetización de ese de ese contenido que subiste la monetización caería del lado de Televisa eso es lo único y lo que estamos haciendo es que pues los suban para generar un mayor alcance y para que pues conozcan nuestro nuestro producto pues todos ¿no? o sea en ese sentido no hay un reclamo de derechos de autor como tal sin embargo si hay monetización o comercialización lo reclama ¿hay otras empresas que tengan que tú identifiques que tienen un código más estricto? sí sí por ejemplo Netflix es una de las empresas que si tú te das cuenta si quieres hacer un screenshot desde tu teléfono cuando estás viendo alguna serie o alguna película tu screenshot te sale en negro ni siquiera puedes tomar una una fotito ¿no? de ese contenido porque ellos están ellos limitan como mucho ese tema de derechos también lo he visto mucho en HBO HBO también lo maneja en ese sentido y ¿qué otra empresa? pues son ahorita las que se me vienen como a la mente HBO y y Netflix los que sí tienen como una como una restricción más más importante respecto a sus a sus contenidos sobre todo porque son sobre todo porque son OTTs ¿no? en donde pues tienes que suscribirte pagar para ver su contenido y pues Televisa es gratis o sea Televisa no paga para ver el contenido también tenemos una OTT que se llama Blim pero realmente el contenido que se genera y que tenemos en nuestras plataformas es totalmente libre y gratis ok oye bueno ese es otro tema ya Blim no despega ¿qué pasa con Blim? Blim tiene una muy buena audiencia eh eh sí eh probablemente eh digo yo no llevo Blim pero eh tiene tiene una muy buena cantidad de descargas tiene una muy buena cantidad de audiencia en México está limitada en México también o sea no no la pueden descargar en otras partes del mundo ni en Estados Unidos eh entonces eh tiene no recuerdo ahorita cuántos millones de descargas pero eh sí es una una cantidad considerable respecto a a las OTTs ¿no? aparte es una de las es la OTT de contenido en español más grande del mundo ¿no? entonces eh pues ahí está igual no la vemos tanto porque bueno esa es ya ya esta es otra otra cuestión que hay que subrayar el tamaño del del mercado mexicano es brutal o sea tenemos un mercado muy grande sí totalmente nuestro nuestro mercado en América Latina creo que es el más importante después de después de Brasil y eh es demasiado grande ¿no? este eh con muchos actores muchas actrices extranjeras que me dicen que si funcionan en México ya funcionan en todo el mundo ¿no? entonces la la aceptación que tenga un producto un servicio cualquier cosa en nuestro país creo que es un éxito asegurado en casi cualquier parte de América Latina gracias bueno a mí me me gustaría nada más hablando de esto ¿qué tan diferente es hacer una campaña una estrategia para lo que es un producto de Televisa como tal y por ejemplo Blim en el caso de la serie de Sobreamor ¿qué tan complejo qué tan diferente cambia mucho la operación de hacer una serie de hacer el contenido para una serie que está en Blim o para una serie que va a salir en Televisión Nacional pues no cambia no cambia tanto la estrategia más bien cambia la campaña o sea la estrategia pues finalmente tienes que utilizar todas todas tus plataformas digitales para poder llegar al público lo que cambia es la campaña y la plataforma de distribución como decía Sobreamor es una serie original de Blim en donde pues solamente si tienes Blim lo puedes lo puedes ver a través de esa de esa plataforma ¿no? Entonces lo que cambia es la comunicación en lugar de disfrútalo en www.lasestrellas.tv pues disfrútalo descarga Blim y conozco esa sería como la la diferencia Ok perfecto si ya no hay nada más que agregar me gustaría agradecerte mucho por tu tiempo por por tomarte la la oportunidad de compartirnos un poco de tu conocimiento y pues bueno con esto cerramos el día de hoy el ciclo de conferencias de comunicación e interactividad en la red con la plática de creación de propuestas y operación de estrategia digital muchísimas gracias Felipe y muchas gracias a todos los que se conectaron y participaron en esta conferencia perfecto gracias profe gracias Jaime gracias gracias a ti hasta luego que estén bien bye nos vemos muchas gracias bueno no no ¡Gracias!